Penalmente, cada pecado se condena con la muerte del alma. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. El alma que pecare, esa morirá. Muerte del alma. Aquí nosotros tenemos un bosquejo, un esquema basado en lo que dijo Cristo en Mateo 7, versículos 13 y 14. Entonces, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo al infierno, a la perdición. Y muchos son los que entran por esta puerta ancha, al infierno, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan. Ok, ahí está el nacimiento de cada ser humano. Uno nace, vive en este mundo y muere. O todos los pecados tuyos, cada uno de ellos se castigan penalmente con la muerte del alma. Los pagas tú, entonces vas al infierno a esperar en tormento el juicio, el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, de 11 al 15. Y por cada pecado, penalmente, ¿cierto? El pecado penalmente se condena con la muerte del alma. Entonces, vas al lago del fuego. Así se pagan los pecados, con la muerte del alma, la muerte segunda. O, ¿crees tú que Cristo en la cruz murió por tus pecados? Lo cual es un hecho cierto, absolutamente verdadero. Es el Evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. 1 Corintios 15, versículo 4. Si tú crees de todo corazón que Cristo, en vez de ti, en lugar de ti, murió por los pecados de ti, entonces tú vas al cielo. Porque tú crees, la verdad, que te los pagó Cristo los pecados tuyos, que tú cometerás hasta que te mueras. Un pecado, independientemente de los demás pecados que uno pudiera cometer, se paga penalmente con la muerte del alma. Tienen que ser pagados todos. Entonces, tú crees que todos los pecados que vas a cometer hasta que te mueras, porque tú y yo seremos pecadores que cometeremos pecados hasta que nos muramos, ¿tú crees que te lo pagó Cristo? Entonces tú vas al cielo. Porque tú crees que te lo pagó Cristo. Todos los pecados que tú cometerás hasta que te mueras, lo cual es la verdad absoluta. Y si no, entonces invalidas lo que hizo Cristo por ti, lo invalidas, no lo validas porque no lo crees, entonces lo pagas tú. Entonces tú tienes que ir al infierno, ¿cierto? A esperar en tormento el día del juicio final. Porque el infierno solamente es un antesal en espera en tormento del juicio ante el gran trono blanco. Y ahí los pagarás tú. Y los pecados penalmente se pagan con la muerte del alma. Eso lo tienes que tener muy claro. Entonces, usted decide. O todos los pecados que usted va a cometer hasta que se muera. Usted cree que se los pagó Cristo, entonces usted va al cielo. Y si no, los pecados que usted cometerá hasta que se muera, los pagará usted. Como no creyó que se los pagó Cristo, entonces los tendrá que pagar usted. Entonces usted va a morir, va al infierno, a esperar en tormento el juicio, y aquí usted los pagará. Siendo por cada pecado cometido lanzado a lo más profundo el lago de fuego. Ahora, lo peor, peor que esto, es que usted no entienda que el pecado, cualquiera sea, penalmente se condena con la muerte del alma. Esa condición es peor todavía. O sea, usted ni siquiera se ha arrepentido. Arrepentimiento es un cambio en la forma de autopercibirse. Cristo dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Reconócete que serás un pecador hasta que te mueras, y que por haber pecado tu alma ya quedó sentenciada a la muerte. Cuando tú dejaste el estado de niñez y cometiste tu primer pecado, tu alma quedó sentenciada a la muerte. Y ya no importa si ya no pecas más. Un pecado te hace ir a juicio. Uno, un pecado te hace morir y tu alma ir al infierno a esperar el tormento, el juicio, para por ese pecado cometido ser lanzado al lago de fuego. Ya no importa si ya no pecas más, judicialmente hablando. Por supuesto que importa, importa es pecar, ¿verdad? Evidente, no hay que pecar. Pero un pecado, un pecado es entrar en condena a Adán. Un solo pecado. Ahora, ¿usted cuántos pecados ha cometido? Usted ya está rematado ya. Entonces, o todos los pecados suyos, ¿usted cree que se los pagó Cristo en la cruz y usted va al cielo? Y si no, entonces los pagará usted. Usted va al infierno a esperar el tormento del juicio y será lanzado al lago de fuego. Así se pagan los pecados, ¿ah? Con la muerte del alma en el lago de fuego. Penalmente hablando. Ahora, peor, que usted no le haya dado la debida importancia a este terrible decreto condenatorio. El alma que cometiere un solo pecado en su vida, esa tendrá que ir al infierno a esperar el tormento del juicio y por ese único pecado cometido a lo más profundo del lago de fuego, ¿eh? Seamos claros. El alma que pecare, esa morirá. Usted ya pecó igual que yo. La única forma en que nosotros pudiéramos ser salvados del infierno es creer de todo corazón. Primero, que vamos a pecar hasta que nos muramos. Para dejar de estar confiando en nosotros. Vamos a ser rematados pecadores hasta que nos muramos. Eso es arrepentimiento. Cambiar de manera de pensar. Yo creo que yo no soy tan pecador como los demás. No, tú eres tan o más pecador que cualquiera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Romanos capítulo 3. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Romanos capítulo 3, versículo 10. Ahora, ¿usted cree de una buena vez que el pecado penalmente se condena y se castiga con la muerte eterna del alma? Eso tiene que creerlo porque esa es la verdad. Para que pueda entender que el que tuvo que ser castigado en la cruz, en vez de usted, a la pena de muerte del alma, fue Cristo. Y usted ha sido salvo por sustitución de condena. Y si usted no lo cree, invalida lo que hizo Cristo por usted en la cruz, entonces usted va a la eternidad por su propia cuenta. Va por la de usted. Usted va por cuenta suya. Sin tener un abogado defensor. Usted va a tener que defenderse ante el juez. Usted pecó. Pero, ¿hay alguna otra manera en que el pecado se condene, pero que no sea con la muerte del alma? No, no hay ninguna otra. Usted pecó al lago de fuego. Entonces, o todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, tienen que ser pagados todos, ¿ah? ¿Usted cree que todos se los pagó Cristo en la cruz? Usted, si usted va al cielo. Y si no lo cree, entonces los pagará usted. Usted va al infierno, va al juicio y al lago de fuego. Y no hay más. Y San San se acabó.